Volver a Croacia y de esta manera también es muy bonito. Y vivir el día de hoy así con los niños y niñas, que los ves así tan felices de verte, que al final yo soy una persona normal como ellos. El fútbol para mí lo es todo. Siempre me he acompañado en lo que tengo de recuerdo, de memoria. Siempre con mi hermano, con mi padre, con los amigos. Siempre lo que recuerdo cuando era pequeño era a mí con un balón. Croacia es mi casa. Aquí he vivido casi seis años de mi vida y de mi carrera deportiva y le guardo un cariño brutal, increíble. Si tenemos que hablar de un deporte, al final siempre va a salir del fútbol. No da igual donde vayas que la gente lo vive muchísimo, lo vive muchísimo. Y el fútbol para ellos también es como una religión. Mi debut con el primer equipo fue en un memorial de Bukovar y justo con 16 años fue. Yo era muy joven, acababa de llegar, aún no sabía bien bien cómo pasó todo ese tema de la guerra y todo, pero ya me iban contando y era algo que me llamaba la atención. Vas viviendo también experiencias en ciudades y en pueblos que aún, desafortunadamente, siguen afectados por esa guerra que pasó hace 20 o 30 años. La verdad que a mí me marcó, a mí me marcó y por eso quise unirme a Common Goal y ayudarlos en ese sentido. Llevo tiempo ya colaborando con Common Goal y con Cross Culture. Ellos, su filosofía de entender las cosas y cómo funcionaban, yo me sentía reflejado. Mediante el deporte, el crear puentes para unir a esas familias que en su día lo perdieron todo, casi todo. El fútbol, no solo para la gente, sino lo que puede llegar a transmitir. No solo en el deporte, sino también en la vida. Los valores que podemos llegar a transmitir nosotros, los futbolistas, la verdad que es algo único. Hay muchos niños y niñas que siguen nuestro ejemplo, entonces también es nuestro deber hacerlo bien e intentar también darles buen ejemplo a ellos dentro, tanto dentro como fuera del campo.